Aparentemente dentro de este caso hay mucha tela que cortar todavía al respecto, pero no solamente se está investigando qué sucedió con aquellas personas desaparecidas, como el caso del chef del 2019, sino también lo que sucedió ahora, sí, con el juez Rafael Alcón, quien liberó a Richard Choque, feminicidio y violador serial. Fue imputado por los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, en cumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos. La imputación está suscrita por la comisión de fiscales donde justifican el pedido de detención preventiva en la cárcel de San Pedro de la Ciudad de La Paz. Además, explica que existen riesgos procesales de fuga y obstaculización en la investigación, por lo que se ha solicitado que se apliquen las medidas señaladas anteriormente. ¿Pero qué dicen las autoridades de gobierno? Esto por el accionar de este juez, el juez Alcón, que está en el ojo de la tormenta. El ministro de Justicia ha sido muy claro, muy enfático al señalar que reputa sus declaraciones, que no tienen argumento alguno. Además, advirtió con tomar acciones contra los médicos del Instituto de Investigaciones Forenses y Particulares que emitieron su certificado médico atribuyéndole una enfermedad terminal al psicópata sexual. Lima señaló que durante el tiempo en que se benefició a este hombre, a Richard Choque, con detención domiciliaria, tampoco se hizo el seguimiento respectivo a través de un trabajador social. Tras cumplirse el periodo de 18 meses, nadie reclamó y si no aparecían los cadáveres de estas dos jóvenes que han fallecido, no se tendría una investigación y la información sobre este caso, se pregunta la autoridad de Estado.